La tarea de la semana será tener un encuentro erótico donde el principal elemento y el que llevará el principal lugar serán tus pies. Así es, empezar el encuentro erótico, cachondear con tu pareja, excitarse utilizando los pies. En esta ocasión cambiaremos. En vez de usar las manos, usar los pies. Te has dado la oportunidad de poder sentir tus pies. Tus pies son tan sensibles, quizá más sensibles que tus manos, porque las manos las utilizamos todo el tiempo. Los pies siempre están protegidos. Si tienes algún tema de que los pies puedan ser olorosos o puedan estar sucios, nada que no pueda solucionar un baño previo. Y entonces la tarea consiste en estimular todo el cuerpo de tu pareja con los pies. Entonces, ¿te parece que pueda ser difícil? Es de lo más sencillo. Hasta puedes practicarle para ti que eres mujer, sobre todo si tienes muy buena fuerza abdominal y si no, inténtalo y te vas a divertir. Con los pies juntos puedes estimular el pene de tu pareja. Él, como hombre, podrá también estimular tu vulva, tu clítoris y quizá introducir algún dedo. Y puedes masajear la espalda de tu pareja, el pecho, las piernas. Absolutamente todo lo puedes hacer. Recuerda que en algún momento fuimos animales de cuatro patas. ¿Por qué no aprovechar ahora esas dos que ahora llamamos pies para que puedan darte tanto placer como en otro momento te los han dado tus manos? ¿Qué opinas de la tarea de la semana? Hay que practicarla Roberta, ¿no? Obviamente lo que comentas sobre los pies, ¿no? Mucha gente manejamos más sensibilidad en el área de los pies que en el área de las manos. Entonces es una manera de darte la apertura, de conocer un poquito más y contactar contigo misma. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!